Invierno Muñeco de nieve, bolas de nieve, trineos Invierno Muñeco de nieve, bolas de nieve, trineos Primavera Verde, flores Primavera Verde, flores Pájaros Invierno Primavera Perrado Otoño Invierno Primavera Perrado Otoño Invierno Primavera Perrado Otoño Invierno Primavera Verde, flores Otoño Verde, flores Verde, flores Verde, flores Verde, flores Verde, flores Otoño Tu, 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 tu Y lluvia Escuela Viento Otoño Lluvia, escuela, llanto Inviento Primavera Viro Octavio Inviento Primavera Viro Octavio Inviento Primavera Viro Antecho Fimiento Primavera Viro Antecho Ey, ey, la-la-la-la-lay Ey, ey, la-la-la-la-lay Ey, ey, la-la-la-lay Ey, ey, la-la-la-lay Avión, goto bebé Gastito se llamaba Que a ti y ti o ga, a ti y ti o ga, a ti y ti o ga Que tú se llamaba a Pio inteiro, bebe Perito se llamaba Pe erere ite o, pe erere ite o Pe erere ite o, perito se llamaba Hey la 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 ley, hey la 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 ley Hey la 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 ley, hey la la ley Había un pollo bebé, Coyuelo se llamaba Coyuelo, Coyuelo, Coyuelo Coyuelo se llamaba Había un conejo bebé, Conejito se llamaba Conequito, Conejito, Conejito Conejito se llamaba Había un cerdo bebé, Cerdito se llamaba C-E-E-T-I-T-O, 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 Cergito se llamaba Es hora de que los bebés duerman La música clásica te ayudará a conciliar el sueño Uh-oh No, quizás música rock No, quizás una canción de Kuna Sí, él está durmiendo ahora Los niños abrientos no se dormirán Quizás una hamburguesa No Quizás un panecillo También no Quizás una manzana Sí ¿Qué tal los grietes? Quizás un extintor de incendios No ¿Quedás una pala? No ¡Tragiteo! ¡Sí! Todos los niños están dormidos ¡Manzanas y plátanos! Me gusta comer, 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 comer manzanas y plátanos Me gusta comer, comer, comer manzanas y plátanos Ahora cantemos con una A Me gusta comer, 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 comer manzanas y plátanos Me gusta comer, 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 comer manzanas y plátanos Ahora con una I Me gusta comer, 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 comer manzanas y plátanos Me gusta comer, 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 comer manzanas y plátanos Ahora con una U Me gusta comer, comer, comer manzanas y plátanos Me gusta comer, comer, comer manzanas y plátanos Ahora con una U Me gusta comer, comer, comer manzanas y plátanos Me gusta comer, comer, comer manzanas y plátanos Mi gusto comer, 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 mis amas y platanos Mi gusto comer, 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 mis amas y platanos Soy un dinosaurio, dinosaurio, dinosaurio Soy un dinosaurio y aquí estoy ¡Oh! Somos los dinosaurios, dinosaurios, dinosaurios Somos los dinosaurios y eso es lo que somos Tiranosaurio pisa fuerte, pisa fuerte, pisa fuerte Tiranosaurio pisa fuerte y merde con los yetes Brachiosaurio, como todo el día, como todo el día, como todo el día Brachiosaurio, como todo el día, le gusta dormir un poco ¡Oh! Anquilosaurio golpea su cola, golpea su cola, golpea su cola, golpea su cola Anquilosaurio golpea su cola y usa armadura Terranodon vuela tan alto, vuela tan alto, vuela tan alto Terranodon vuela tan alto y se zambulle en busca de peces La ornitonimus le encanta correr, le encanta correr, le encanta correr La ornitonimus le encanta correr sobre dos piernas Tris cerrados tiene cuernos, tiene cuernos, tiene cuernos Tris cerrados tiene cuernos, no uno sino tres Frutas caridas, frutas caridas, sí ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Verde! ¡ MOS Siempre! ¡Verde, verde, verde! ¡Verde! ¡Vio, violeta! ¡Vio, violeta! ¡Vio, violeta! ¡Vio, violeta! ¡Aquí! ¡Vio, violeta! Mora Oh, 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 oh Frutas coloridas Wow Wow, wow Palo, palomitas de maíz Pequeñas nubes divertidas Palo, palomitas de maíz Tan pequeño y tan divertido ¡Sai, da mi boca! Palo, palomitas, papa, palo, palomitas Rico, 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 tan rico, rico, rico Palo, palomitas, papa, palo, palomitas Tantos sabores y tantos colores ¡Adiós! Plátano Rojo Fresa Marrón Chocolate Naranja Caramelo Azul Arándano Verde Mantona Dulce, salado, delicioso en mi barriga Palo, palomitas, papa, palo, palomitas Rico, 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 tan rico, rico, rico Palo, palomitas, papa, palo, palomitas Tantos sabores y tantos colores Papá es grande Jugar buenos es divertido Divertido Tantos quietos es adherido Muy averido Divertido 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 Averido Divertido Averido El avión es rápido Rápido, rápido, rápido El carro es lento Lento, lento, lento Rápido Lento Rápido Lento Rápido Lento El invierno es frío Frío, frío, frío Arába es caliente Caliente, caliente, caliente Frío Caliente Frío Caliente Frío Caliente El gato es espinoso Espinoso Esito es mellido Mellido, mellido, mellido Espinoso Mellido Espinoso Mellido Espinoso Mellido Wow ¡Vamos! La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la la la, la parte del viaje duro. Estoy venido de acostarme, estoy venido de sentarme, es hora de un viaje divertido. Todo es el avión. Equipaje, pasaporte, traje de baño. ¿Listos? ¡Claro, claro! La, 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 la Vamos al aeropuerto ¡Sí, sí! La, 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 la La, 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 la La, 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 la Parte de viaje ¡Una! Día salido Arenas doradas Hermoso oceano Maravilloso viaje Vole más lejos ¡Buena! Equipaje ¡Claro! Pasaporte ¡Claro! Traje de baño ¿Listos? ¡Claro, claro! Vamos al aeropuerto ¡Sí, sí! ¡Wow! ¡Este es el avión! La, 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 la. ¡Parte del viaje! ¡Joder! Vamos a tocar ahora. ¿Qué vamos a jugar? ¡Oh! ¡Simple Dimpel! ¡Juguemos simple Dimpel! ¡Sí! ¡Juguemos simple Dimpel! ¡Vamos! ¡Juguemos simple Dimpel! ¡Vamos! ¡Juguemos simple Dimpel! ¡Fantástico! ¡No! ¡Puppet! ¡Bien! ¡Buenos Puppet! ¡Sí! ¡Buenos Puppet! ¡Vamos! ¡Buenos Puppet! ¡Vamos! ¡Buenos Puppet! ¡Fantástico! ¡Ah! ¡Simple Dimpel! ¡Simple Dimpel es genial! ¡Genial! ¡Simple Dimpel es fantástico! ¡Fantástico! ¡Simple Dimpel es genial! ¡Genial! ¡Simple Dimple es muy fantástico! ¡No! ¡Puppet! ¡Puppet es genial! ¡Puppet es fantástico! ¡Puppet es genial! ¡Puppet es muy fantástico! ¡Puppet Puppet! ¡Simple Dimple! La ¿Es esa tu casa? ¡No! ¿Es esa tu casa? ¡No! ¡Es esa tu casa! ¡Sí! Pe 대�ki Papadito, ¿Dónde es tu casa? Pe 대�kid Dip Pe plánito, ¿Dónde es tu casa? ¿Es esa tu casa? ¡No! ¿Es esa tu casa? ¡No! ¿Es esa tu casa? ¡Sí! ¡Wiii! ¡Woo! Bebe, bebe, bejirafa, ¿dónde está tu casa? Bebe, bebe, bejirafa, ¿dónde está tu casa? ¿Ah? ¿Es esa tu casa? ¡No! ¿Es esa tu casa? ¡No! ¿Es esa tu casa? ¡Sí! ¡Woo! Bebe, bebe, bejirafa, ¿dónde está tu casa? Bebe, bebe, bejafa, ¿dónde está tu casa? ¿Es esa tu casa? ¡No! ¿Es esa tu casa? ¡No! ¿Es esa tu casa? ¡Ven! 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 ¡Ven!